Vamos ya mismo a comunicarnos con Marina Acosta, que es directora de comunicación de la consultora Analogías. Han hecho ellos un nuevo estudio nacional que evalúa los seis primeros meses del gobierno de Milley y vamos a preguntarle, o a pedirle a ella que nos explique todo esto. Marina Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, tengo aquí un estudio hecho por ustedes, los primeros seis meses de gestión y durante el 27 y el 30 de junio han realizado un estudio de alcance nacional para conocer las opiniones sobre la evolución general del gobierno. ¿Qué arrojó este estudio sobre la opinión de la gente, el humor de la gente a seis meses del nuevo gobierno? Bueno, lo que yo diría es que el dato destacado de esta última encuesta nacional es que las perspectivas económicas y las evaluaciones que está haciendo la ciudadanía sobre la situación actual empiezan a teñirse de un marcado pesimismo en un contexto donde la opinión pública está totalmente polarizada respecto tanto de la gestión de gobierno como de la propia imagen del presidente. Ahora, ¿la imagen en lo personal del presidente se mantiene? Sí, lo que venimos viendo también como dato es una estabilidad en los niveles positivos y negativos. Su imagen positiva y su negativa prácticamente están empatadas en 47 puntos. Así que también así vemos mucha polarización. Ahora, ¿pero eso siempre estuvo o antes era más positiva que negativa y ahora está empatado? No, desde hace dos meses está estabilizada así en igualdad, digamos. Los primeros meses de gestión tenía más positiva que negativa. Ahora, ¿hay un argumento, no sé si ustedes lo tienen catalogado o registrado, el argumento por el que algunos todavía sostienen una opinión favorable? Bueno, la verdad es que lo que tenemos que decir cuando analizamos la composición, ¿no es cierto?, de la base de apoyo de mi ley, es que hay unos 30, 35 puntos, ¿no?, de la opinión pública, de la ciudadanía, muy antiperonista, que por supuesto va a defender el proyecto, digamos, cualquier proyecto, aún con las deficiencias que presenta cualquier proyecto, digamos, que discute, ¿no?, bueno, al peronismo. Claro. Ahora, en este último tiempo ha habido hechos importantes, aunque todavía en la práctica no los veamos, por ejemplo, la ley BASES, que incluye el RIGI, el Régimen de Iniciativos para Grandes Inversiones. ¿Qué opina la gente de eso, de lo que se ha aprobado, de los pasos que ha dado el Congreso y si está de acuerdo hacia de dónde dio esos pasos? Bueno, yo diría, hay algunas reflexiones sobre eso, digamos, nosotros preguntamos varias cosas relacionadas con las grandes empresas, es decir, que la gente es consciente de que este gobierno tiene una, o está orientado, ¿no es cierto?, a las grandes corporaciones, o a las corporaciones económicas, pero aún así también la opinión pública manifiesta, ¿no?, que hay que controlar a estas corporaciones porque, bueno, son las que tienen posiciones de poder sobre los mercados en Argentina, y cuando preguntamos puntualmente por la sanción del RIGI, este régimen, el 72% se mostró informado, y dentro de ese 72% que nos dijo que conoce de qué se trata el RIGI, el 54% se mostró en desacuerdo. Ah, no aprueba eso, digamos. Está muy bien. Exactamente. Claro, ¿y cuál es el termómetro de la gente respecto del miedo de perder el empleo, si ve que se está destruyendo los puestos de trabajo, si ve que la economía está retrocediendo? Digamos, ¿cómo es el humor económico de la gente? Bueno, todo lo que es, todo el bloque de preguntas relacionadas con la situación económica, como venimos diciendo desde hace varios meses, es muy crítico en términos de opinión pública para el gobierno, la gente se muestra muy en desacuerdo con el programa económico que instrumenta el gobierno, porque entiende que quienes están siendo ajustados son los jubilados y los trabajadores, también se expresa en claro desacuerdo con el plan de estabilización que tiene como uno de sus pilares la contracción de la actividad económica, y en este sentido, desde el mes pasado nosotros estamos relevando que la problemática del desempleo ingresó después de 20 años de estar ausente de la agenda de discusión pública, bueno, ha ingresado como una de las problemáticas sobre las que la gente, ¿no?, está, bueno, esto hablando, principalmente porque hay mucha preocupación. Claro. Ahora, ¿creen ustedes que desde la especialidad que manejan que se está perdiendo la paciencia, que está cambiando el humor? ¿Qué termómetro están viendo ustedes desde la especialidad que manejan? Bueno, sí, lo que nosotros, la pregunta que nos hacían a muchos de los analistas era, bueno, ¿hasta cuándo la opinión pública puede aguantar este plan de ajuste brutal, ¿no?, ¿cierto?, que lleva adelante el gobierno desde su llegada al poder en diciembre de 2023, y las respuestas no las teníamos, ¿no? Lo que empezamos a ver ahora, a seis meses de iniciado el gobierno, es que la gente empieza a restarle, ¿no?, ¿cierto?, apoyo a este gobierno. Nosotros en el informe anterior, en el de mayo, dimos cuenta de que desde enero hasta ese mes, el gobierno había perdido 10 puntos en su base de apoyo, y por supuesto que atribuíamos esa pérdida de apoyo a, bueno, las críticas de la gente respecto del plan de estabilización de la economía. Sí, ¿y qué ven ustedes que analizan o qué resultados han obtenido respecto de alternativas? ¿La gente ve alternativas? ¿Ve algo de lo que pueda ir a buscar alternativas políticas, políticos para ir para otro lado? Sí, la verdad es que para nosotros también siempre es interesante mirar cómo se está reconfigurando el espacio de la oposición, ¿no?, porque fundamentalmente lo que estamos viendo es que las grandes coaliciones como el Frente de Todos o Juntos están sufriendo muchas internas, ¿no? Y en ese sentido, cuando preguntamos a la gente a qué espacio político se siente usted más cercano, el peronismo aparece encabezando la lista de adhesiones, después aparece un 25,8% que nos dice que no se identifica con ningún espacio político, y después tendríamos otro tercio conformado por aquellos que se definen como libertarios, macristas y radicales, por lo tanto lo que vemos ahora es un mosaico de opiniones políticas dividido en tres o partido en tres, y la verdad es que lo que resulta como un desafío para los espacios políticos es tratar de, bueno, lograr la representación de ese 25,8% de ciudadanos que dice no sentirse representado por ningún espacio político, ¿no? Claro. Y no sé si lo preguntaron, pero ¿qué dice la gente del futuro? ¿De su futuro personal y del futuro del país? ¿Hay un relevamiento? ¿Hay una pregunta con eso? Sí, nosotros preguntamos siempre, todos los meses, por las expectativas económicas, por eso yo decía en la introducción que lo que vimos es que... La pregunta que nosotros repetimos es, ¿cómo cree usted que va a ser la situación económica de aquí a un año y de aquí a dos años? Cuando hacíamos esas preguntas en los informes anteriores, en el corto plazo la gente tenía una mirada pesimista, pero en el largo plazo, si querés, aparecía la esperanza de que las cosas mejorasen, y entonces se imponían las percepciones optimistas. Lo que hemos visto en este último informe es que ya al corto y a largo plazo las opiniones se han tenido de macabro pesimismo. Claro. Acá estoy viendo un cuadro muy interesante que, cuidado, el peronismo debería prestar atención, ¿no? ¿Cree usted que el peronismo está unido en la oposición al gobierno? El 26% dijo que sí, el 45% dijo que no. O sea, la mitad de la gente encuestada dice que no vea el peronismo unido, con lo cual un peronismo desunido no convoca, ¿no? Claro, por eso lo que decíamos, lo que yo decía recién, es que el peronismo ahí tiene un desafío, un gran desafío, ¿no? Porque primero tiene que tratar de contener la angustia, podríamos decir, de su base ante el gobierno de Millet, y tiene que también procesar lo que fue la pérdida del poder, ¿no es cierto?, el año pasado en las elecciones presidenciales, y también tiene que mostrar resultados, ¿no?, a su propia base de apoyo. Y lo que vemos ahora es que es un actor, digamos, que la gente reconoce como un actor de la oposición, por eso yo decía, el peronismo aparece encabezando, ¿no?, la lista de adhesiones o de preferencias políticas, pero al mismo tiempo lo encontramos desordenado, ¿no? En ese sentido no ha podido aún capitalizar el gran descontento de una parte de la ciudadanía con el oficialismo. Claro. Y bueno, ya por último, ¿cuál es para usted el principal problema de la Argentina actualmente? Me llama la atención porque un gobierno que llegó hablando de que se acababa la casta, y se acababa la corrupción, hoy el principal problema que ve la gente es la corrupción, con un 25, ¿no? Sí, eso también es un dato revelador de esta última encuesta porque la corrupción no formaba parte, ¿no?, de las principales preocupaciones de la ciudadanía porque todo estaba concentrado en lo económico, ¿no?, fundamentalmente en la inflación y en el desempleo. Y lo que vimos como dato, sí, llamativo, es que ahora la gente también está preocupada por la corrupción, fundamentalmente porque, bueno, el mes pasado vimos muchos casos, ¿no?, o salieron a la luz muchos casos en el Ministerio de Capital Humano y en Seguridad. Por lo tanto, ahora también forma parte de las preocupaciones de la gente y ha sido un boomerang para el gobierno que, como usted decía, ¿no?, el gobierno construyó parte de su discurso presentándose, ¿no?, como defensor de la institucionalidad, de la transparencia. Bueno, y resulta ser que ahora también en este gobierno se están detectando muchos casos de corrupción. Exactamente. Bueno, Marina Costa, directora de comunicación de la consultora de analogías, muchísimas gracias, buen fin de semana. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.